bueno pues si continuamos dándole con ganas señor ah por eso si aquí no andamos con tantas bayuncadas que era la pregunta que me hace laura que clase de palo es el palo que tiene unas estrellitas con nada se meten en nada este palo es con tantito que es una que hasta rojita ese es y chispeya también cuando lo meten al fuego el mora también a mí porque una vez mi tía me dijo cuidado porque como ya está rajada está la por ahí está como medio pega unos cuyones correcto hay una recomendación ahí a las muchachas que cocinan con leña de mora cuidado porque cuando uno sopla luego cuando usted prende una estrellita en realidad yo por eso no acostumbro a jalar leña de esa porque mi esposa y ella usted invita todos los problemas un día se me vaya a quemar las pestañas y con su pregunta algo in lógica pero él se quita las tetuntas él consigue esa leña y después le consigue yo una que solo soplando y esta es una de la de guarumo sopla y sopla como la de tribulote a mí me han dicho que Roxana puede hablar como Kiko sí a mí me estaban diciendo también sí 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 Roxana dicen que puede hablar con Kiko ¿y cómo que sabe qué bandera es usted? no sé ya me estoy enojando marro no tiene valor de darle un beso no marro no tiene valor díganle mi amor con la voz de Kiko vamos Roxana vamos Roxana yo sé que usted puede me muero me muero señor no se vaya a quedar así yo me muero en la curiosidad es que fíjese que son cositas que uno ahí están pero que no salen que no salen son cositas vivas que se mantienen después en uno aunque sea dígale I love you no pero como Kiko pero ahí con su tonito algo yo creo que si imita a Kiko pero lo imita bien Kike le tiene que dar un regalo Kike creo que no puede pasar los cachetos ¿cómo está la cosa? que si ella habla como Kiko usted le va a dar un regalo ¿un regalo? pero ya no sé cuándo ella cumpla no específicamente le tiene que dar un regalo si le puede dar un abrazo, un beso usted ya sabe unas flores no hay problema una flor vaya pero si pero o bueno este Roxana Roxana si usted hablara así ahorita ¿qué le pediría a Kike quisiera por usted? como un deseo ajá ¿qué quisiera? quisiera o que cambiara ¿qué quisiera? quisiera o que cambiara ay porque no se muere una buena lágrima pues ¿cómo está la cosa ahí Juancito? que yo cambiara una cosita chiquita una palabra chiquita pero si yo no tengo hola 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 ¿va que no? ¿ustedes sabían? no es lo que pasa que usted se hace no yo me imagino cuántas veces me ha hablado en esa forma yo me imagino que Teban ¿cuál da pena entonces? porque está marro ¿será que le da pena porque está marro? no por eso es tú puedes tú puedes tú puedes yo le estoy dando ánimo oye dale un beso a ver si así yo ahí ánimo este se lo voy a dejar pero yo quiero que ella hable así porque más ahí está ahí está la cosa ahí está la cosa además me voy a emocionar yo sé que se va a emocionar y Roxana pues yo sé que le tiene un poquito de pena pero aunque sea el intento y que y que le va a hacer un poquito de pena para empezar ella no está acostumbrada a salir a la recámara y yo sí va dijo estamos acostumbrados a salir a la recámara dije va pues Roxana yo le puse oye un un ejemplo o le hice una pregunta que si usted hablara así ¿qué quisiera que Quique hiciera por usted? ¿o qué quiere que cambelle Quique? yo cambelle muchachos no se me anda haciendo desorientado Manro siempre cuando dicen algo así es que hay muchas maneras de cambiar si yo sé lo primero que va a querer cambiar son los zapatos ¿verdad? y que voy a andar cambiando y son los únicos que tengo ahí estamos fregados ay que tal le pones las botas y yo le las con que iba a la mezcla allá para fumigar para fumigar el monte ¿qué quisiera entonces que cambiara Quique o quisiera por usted? ¿o qué pedirle? también no, 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 es que no puedo hablar así si puede, si puede Roxana si puede porque a mí me han contado aquí o sea que te han contado no es que hayan visto o sea que esté como quien dice chambrosito chambrosito le llamamos nosotros aquí en este cantón ¿qué pasó? como dice que nosotros pues los salvadoreños y todos pues acostumbramos una otra clave para 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 dirigirlos a otra persona ajá yo le yo desde aquí donde estaba le hice a la muchacha así y me dijo que sí que puede ¿va? ¿va? vamos a la cena yo le hice señas chica yo solo le hice señas así como que no está acá ahorita ahorita no hay cámara ahorita no hay cámara cierren los ojos y usted haga como que no hay nada ahorita no hay cámara nadie que los está viendo digamos que estamos solitos tú y yo tú y yo por eso es que este volado se está poniendo caliente y los amigos suscriptores están impacientes por oír también ahí hasta más volumen le están dando a las bocinas ahorita los auriculares no yo sé cómo se va a animar si usted le clava un beso en la mejilla yo no lo quiero en la mejilla ¿a dónde pues Manro? allá allá ay manrique manrique manro te has ido bien lejos Manro no por eso estoy hablando si en la mejilla por eso quiero ver pues vamos pues Quique vamos pues Quique no Quique 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 se quiere primero ahorita para que ella agarre ánimo y después le da a lo que usted quiera lo que yo quiera lo que yo quiera yo estoy pensando beso 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 quiero ver las palabras le llego no mucho me acuerdo pero más o menos si fuera ahorita bueno si fuera ahorita como que dice que yo me la encuentro ajá como que usted la encuentra correcto yo le dijera mire corazón la verdad que anoche tuve un sueño un sueño super lindo que ese sueño pues me dicen que si usted no me concede ahorita en este momento regalarme un beso pues mi vida pues va a ser como bueno triste pues de las cosas pues lo que viene adelante más adelante pues no me va a salir bien pues los cajones que yo tengo pues se van a ir abajo entonces yo quisiera que en este momento usted se convierta en la persona más más linda porque linda ya es ya es entonces se va a convertir en una persona más linda y usted sabe de que ese beso ese primer beso que usted me va a dar me lo voy a llevar aquí dentro de mi corazón aquí me lo voy a guardar pues para toda mi vida es un besito que usted sabe lo mejor el amor así comienza y así se crece con caricia entonces yo siento que Kike la va a hacer llorar este beso este besito que yo le estoy pidiendo si usted me lo concede en este momento créanme voy a ser el hombre más feliz de esta vida pues que dice quisiera que fuera el hombre más feliz o el más infeliz un besito nada más que dice estaría usted dispuesta a dármelo o me lo negaría aquí aquí sería cosa de que que a usted le nazca en su corazón que pasaría un sí o un no yo aquí estoy como en tele baila para ahorita como 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 un animalito que cuando un animalito quiere llegar al agua y no alcanza a llegar y se va a morir de seco como un corderito como un corderito y con ese beso usted iba a revisar porque ya del edificio mira un ojito de agua que va corriendo y va desesperado en ese punto se encuentra bueno ahora vamos a escuchar a Roxana Pues sí, yo le voy a regalar un beso ¿De vera? Entonces quiere que sea el hombre más feliz Sí, yo quiero que sea muy feliz ¿Al lado? De la mujer que amo ¡Eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, amigos! ¡Eso es el amor! Esto es bello, señores Esto es bello Manro Sinceramente, felicidades Le ha costado, pero se lo ganó Tiene cuinas ¿El hombre tiene labia? ¿Para qué palabras? Es que uno la palabra, acuerde, Juancito Que cuando uno se inspira por una persona que le gusta Pues que le siente aquel Aquel deseo de besarle los labios ¡Saca todo! El hilo que tiene guardado Saca como dicen Bueno, hay varias personas que dicen Pues no importa Me estén oyendo o no me estén oyendo Pues voy a sacar los cursi Dicen Pero Es porque en verdad ama a esa persona Todos tenemos la habilidad de poder expresar nuestros sentimientos ¿Sí o no? Tiene mucha razón, Manro Porque no puede quedar allí estacionado en un punto que tal vez tiene la oportunidad de ser feliz Y pero no tiene valor de decirle nada Yo he escuchado decir a algunos amigos Yo tuve un amigo una vez así Que me dijo Me compartió ese comentario Afiante que yo estoy enamorado Que esa visión me gusta Pero cuando ya voy a llegar Yo pues me cortan las palabras Sí Ya se grababa Sí Pues le di ahí unos consejitos Para que Unos tips Se fue Pues ahí no sé Que tuvo Que sin tuvo Pero sí Es algo de que Pasa a veces Que alguien dice Ajá Porque hay muchas personas que hacen eso Yo tal vez no soy así Tal vez soy de las personas cortas de palabras Pero cuando digo algo Pues lo digo de corazón Y lo digo De la mejor manera que puedo O sea Que planchador Planchadito Pocas palabras Pero bien peinadas Entonces eso es muy importante Para estos amigos que nos ven Poco pero parejo Poco pero parejo Poco pero parejo Que nos está olvidando Hablado Ay Todavía pues Todavía Manro Ajá Eso era para que Como quien dice Agarrara ánimo Yo lo voy a hacer Y creo Estamos a punto De terminar el video Señores Y no creo que no Escuchemos Él se ha hablado No ya no Ahorita Los vamos a ir a aparecer Pero en otro lado Sí hombre Para ella Para ella De que le haga Así Como y que raro Y todo eso Bueno Todavía tenemos Dos minutos A la cuenta De One Two Uno Dos Tres 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 Cin Ya era cinco Las cinco Bueno y entonces Se va a animar O no se va a animar Alguien 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 me suena Pues que como Eso nada más Bueno ya por ejemplo Lo que ya los están viendo Están con aquella curiosidad Están con aquellas ganas De oír Por eso Están tratando de imitar Porque nosotros somos imitadores Correcto y tiene mucha razón Ahí lo que le está diciendo Manro Pero yo Sinceramente quisiera oír Cómo la Roxana Se expresa Ahí con En el que raro Una Dos Y ya Solo Saludos Así dígale Así dígale Pero con Saludos Sí solo esa palabra Y lo vamos a ver Ya 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 En el otro Porque ya 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 Una palabra Ya casi Saludito Dígale usted Saludos a todos Suscriptores Ahí está Ahí está Ahí está Así con esta imagen Nos despedimos Y nos vemos en el próximo